Y sin una explicación solo me has dejado Sabes, sigo preguntándome por qué y no encuentro una respuesta Muchas veces pienso que yo fui el culpable Y a pesar de todo, aún te sigo amando De verdad, por qué te fuiste Hace tiempo que ya no te veo Y mi corazón sigue plasmado y no te dejo Cómo voy a olvidarte si fuiste mi deseo No comprendo por qué te alejaste de mí A veces pienso que nunca fui para ti No acepto y no resigno que tú no estés aquí En mi corazón y si se nace una hermosa flor Cómo voy a olvidarte si fuiste mi gran amor Vuelve a casa por favor Los bellos recuerdos que hemos pasado Jamás serán olvidados que mi corazón se quedara engrapado Esta vez que siento por ti nunca se quedara en el pasado Si supiera la soledad que ahora siento No puedo soportar que tú no tengas sentimiento Comprende que aún te quiero y te amo Fuiste la mujer a quien mi corazón se lo da Cuando te conocí fui de una chica amable Todos los deseos que sentimos fueron agradables Al pasar del tiempo nos conocimos y nos casamos Aunque hemos pasado en las buenas y en las malas estábamos Y que nunca nos separaríamos Todo era hermoso Vivía feliz junto a un ser maravilloso Me sentía orgulloso Me sentía valiente Pero en esta vida nada dura para siempre No me importa, te tengo en mí Me encuentro encerrado en cuatro paredes Buscando la respuesta y eso me hiere Nunca imaginé que este amor se acabaría tan pronto Tal vez fue por mi culpa que tú te alejara Poco a poco que nunca me lo dijiste Es amor que te estaba matando sin tan razón Pero tú fuiste una linda mujer que siempre me amaste Al compromete los días ya no eras como antes Amor, tú ya no eras como antes De pronto perdiste tu belleza Tus labios y tus manos estaban fríos Ya no era la misma y poco a poco tú desaparecías Te fuiste y ya no eras mía Hoy vengo a visitarte, lo hago todos los días Un día me dijiste que me amarías para toda la vida Pero este juramento nunca se cumpliría Sabes, las mañanas están frías No sabes el dolor que siento Por más que trato de ocultar este dolor que llevo dentro Ahora eres un ángel luz brillante Dios mío, ¿por qué te me la llevaste? ¿Por qué de mi vida me la arrancaste? Si yo de su vida se aparte ¿Por qué alejarte de mí? Si yo la quería y la amaba ¿Por qué a mí? Algún día nos encontraremos allá en el cielo Y estaremos juntos para siempre, amor J-J-J-J-J-J-P-B J-J-J-J-P-B J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J-J